Muy buenas noches, bienvenidos a última edición. El Congreso dio esta noche el espaldarazo al presidente Juan Manuel Santos para que convoque a los colombianos a las urnas el próximo 2 de octubre para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Mañana el presidente Santos expedirá el decreto que convoca el plebiscito. En la Cámara de Representantes, la convocatoria al plebiscito obtuvo 127 votos a favor y 15 en contra. Los congresistas de la Unidad Nacional llegaron vestidos de blanco y con globos de colores mientras que el Centro Democrático exhibió figuras con la imagen de integrantes de las FARC. Venimos con las bombas que traen ustedes blancas y rojas a recordar también las bombas precisamente con las que han matado estos bandidos los colombianos. En carne y hueso estuvo aquí el señor Mancuso y sus mariachis como decían ese día. Pero son capítulos que tenemos que perdonar. Si queremos que haya paz. Entre tanto, la votación en el Senado obtuvo 71 votos a favor y 21 en contra. El Centro Democrático llamó la atención por la ausencia de la pregunta y advirtió que pasará si gana el sí en las urnas. Seguiríamos en la batalla de construir una barrera para que la agenda de la FARC, que ha sido plenamente aceptada por el gobierno, el Castro Chavismo en la economía y en la democracia, no siga haciendo curso en este país y haríamos una pedagogía para el 2018. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que en las próximas horas se conocerá la pregunta del plebiscito y será puntualmente sobre los acuerdos. Y preguntándole a los colombianos específicamente si están de acuerdo, valga la redundancia, con estos acuerdos de paz que se firmaron la semana anterior. El ministro agregó que luego de la votación del plebiscito serán presentados ante el Congreso 12 proyectos para implementar los acuerdos de paz de La Habana y contará con acompañamiento de delegados de la guerrilla.